¡Suscríbete al canal! Os voy a hablar un poquito de cómo utilizar un motor de videojuegos para probar vuestras cositas suficadas de Machine Learning. Veréis cómo es. Para mí es la mejor forma de que empecéis con Machine Learning y luego ya os metéis con toda la matemática, que es lo más así un poco aburrido. ¿Por qué? Pues porque esto al final te hace entender cómo funciona Machine Learning. Estos son unos avatares que he entrenado para que corran así de cualquier manera. Y bueno, al final esto con una tarjeta gráfica más o menos normalita se puede entrenar en una hora. O sea, más o menos. De hecho, como tenemos menos de una hora, voy a poner a entrenar un ordenador que tengo en Nueva York con una gráfica conectada a su puerto. Vamos a ver, me voy a conectar aquí directamente y voy a dejar el ordenador entrenando durante la charla. O sea, esto es el entorno que se llama un entorno de maratones, que lo tiene, si buscáis documentación sobre MLI en Unity, hay un entorno que se llama Marathons, Marathons Environments. Y está hecho para entrenar desde una especie de arañas que andan cuatro patas hasta humanoides. En este caso son humanoides y para que veáis que se puede entrenar con una tarjeta más o menos asequible, entre comillas, son 700, 600 euros, pero si tenéis más paciencia pues son más baratas. Vamos a ponerla a entrenar mientras para que veáis cómo se hace y luego ya explicaré todo lo demás. Pero como no tenemos mucho tiempo, pues la voy a poner ahora y luego lo explico. Entonces, voy a lanzar este comando, que luego lo explicaré, que básicamente está conectando TensorFlow con Unity. Ya veis que pone ahí Unity bonito con AstiArt y está esperando a que le dé la señal de play desde Unity. Le voy a dar la señal de play. Ahí va. Espera, a ver, que lo tenía abierto yo. Aquí. Le voy a dar la señal de play desde Unity y esto debería empezar a entrenarse ahora, en unos pocos segundos. Podéis ver unos avatares ahí, bastante torpes, bailando y cayéndose, ¿no? ¿Qué están haciendo? Pues lo que están haciendo es Deep Reinforcement Learning, que está complicado pronunciar. Lo que hacen es tener una recompensa si van hacia adelante y un castigo si van hacia atrás. Tienen muchos más recompensas y castigos, ¿vale? Porque si le das solo esa recompensa, pues van a acabar andando igual así o cayéndose. Entonces, pues les tienes que poner recompensas como si tienes los hombros más altos de metro y medio, es una recompensa. Para que no vayan así, ¿no? Al final no es muy humano. Entonces, eso es lo que están haciendo. Lo vamos a dejar ahí y luego dentro de un rato volvemos y vamos a ver unas grafiquitas bonitas que tenemos por aquí. Voy a actualizar esto. Vale. Antes se lanzó un entrenamiento, que es este de aquí. El nuevo creo que es esta línea recta. Dentro de poco vais a ver cómo esa línea va a ir creciendo y creciendo y creciendo. La recompensa ahora mismo no se ve muy bien, pero está en negativo. Está en menos 4, menos 2. Esto irá subiendo, ¿vale? Esperemos llegar a una recompensa de 20 o algo así para que avancen unos metros. Entonces, vale. Cierro este ordenador y me vuelvo a la presentación. Bueno, ¿qué es reinforcement learning? Más o menos. ¿Alguien sabe? Venga, alguien que me diga algo. Muy bien. Toma. Eso es reinforcement learning, ¿vale? El que me lo diga mal le voy a tirar una piedra, porque sepa que es el castigo. Pero bueno. Entonces, es aprendizaje en base a recompensas y castigos, ¿vale? Hay gente que igual el látigo le gusta, entonces pues habría que usar otro. Pero bueno. ¿Dónde encaja el reinforcement learning en el apasionante mundo del machine learning? Hay muchos que dicen, pues soy experto en machine learning. Vale, pero es que machine learning es como decir que eres experto en la vida, porque hay muchos colores. Pues tienes aprendizaje supervisado, que es decirle a una red que si esto es un gato, si es un gato, si esto es un perro, si es un perro. Te estoy diciendo qué es y vas aprendiendo con lo que yo te digo. Está el aprendizaje no supervisado, que es muy interesante y para mí casi el más apasionante, porque ves como una red empieza a crear arte y palabras y textos de una manera impresionante. Y está el aprendizaje por refuerzo, que en cierto modo es supervisado, porque bueno, tú le estás dando una serie de recompensas. Luego está, hay gente que lo pone en la misma categoría de reinforcement learning, el limitation learning, pero para mí es una especie también de aprendizaje por refuerzo. Ahora explicaré un poquito más del limitation learning, seguramente al final si queda tiempo. Vamos a hablar un poco más del curriculum learning. Esto no voy a explicar muy a fondo, pero en Unity tienes una forma de, vale, dar una recompensa y un castigo, pero también tienes una forma de decir, vamos a ir subiendo niveles de dificultad, como a un bebé. Un bebé le dices, anda, vale, sí, pero cuando anda le dices, bueno, ahora corre, y ahora anda en bici. Entonces esto es lo que le puedes decir en Unity. En Unity le puedes decir, pues mira, vete buscando candies, que suelen estar cerca de las tiendas que venden dulces, ¿no? Y cuando ya hayas encontrado un candy y tu nivel, eso del threeshot, es como un nivel de aprendizaje, cuando hayas llegado a ese nivel, ahora te voy a subir yo la dificultad. Ahora te voy a poner dos tiendas y más candies o tal. Vas haciendo pruebas y al final acabas consiguiendo, pues, hacer una especie de curriculum, por eso le llaman, como una carrera, para que el bicho aprenda. Pero ¿por qué es Deep? Es más cool porque decimos Deep Learning y no Machine Learning. Ya está. Pues bueno, la verdad que la gente no lo tiene muy claro. Al final todo el mundo le pone Deep en cuanto hay casi una capa de neuronas. Pero bueno, generalmente lo llamamos cuando hay muchas capas. Y en Unity estamos utilizando muchas. Estamos utilizando vectores de observación, que básicamente son, pues, lanzar a veces un rayo y medir ¿qué distancia tengo a esa pared? Tres metros. Vale. Eso es un vector de observación. Pero Unity es la leche porque te permite conectar cámaras, que son vectores visuales. Tú puedes poner una cámara, la puedes normalmente por defecto, suelen coger 84 píxeles, que viene ya en los ejemplos, 84 por 84, y tienes un vector de imagen. Y con esa cámara ya, pues, puedes entrenar un bicho, que os enseñaré luego uno, que lo he cogido un chico de los pocos que están haciendo cosas con ML Agents, que ha hecho el mejor ejemplo que se puede hacer. Entrenar un camaleón para que copie el entorno. Entonces, tiene una cámara encima del camaleón y va a ir adaptando su color en base a lo que ve. Y bueno, y tiene memoria. Esto de la memoria es interesante porque puedes tener un vector de observación y le puedes añadir unas capas. Puedes decirle, además, que es automático, no hay que programar nada. Es un slider que dices, ¿cuántas capas de memoria? Y dices, tres. Entonces, lo que hace es recordar las tres últimas observaciones, que a lo mejor no tienen nada que ver, pero igual un día pruebas y dices, ahí va, con memoria funciona mejor. Y no sabes por qué. Pero bueno, esa es la ciencia del Machine Learning. Bueno, ¿por qué me gusta Unity? Una introducción muy rápida. Yo la utilizo para hacer muchos experimentos. Una fricada que hice hace poco fue esto, que era una especie de Mario Kart en 24 horas, porque era para una especie de mini hackathon que hizo Casey Neistat, un youtuber. ¿Por qué me gusta Unity? Porque en poco tiempo coges una tecnología muy nueva, como es la realidad virtual, y conviertes una sala en un entorno totalmente virtual, te estás moviendo con un vehículo físico y encima no se choca con las paredes. Eso es la bomba. Esa es tecnología que hasta hace 10 años es que ni la NASA te hacía estas cosas. Y hoy en día en casa, Unity te permite conectar cualquier dispositivo, cualquier cacharro nuevo que sale, las jóvenes nuevas, pues ya tienen su plugin. Esto es lo que yo veía con las gafas. Yo no veía nada de la realidad. Y sin embargo, lo que yo estaba haciendo era moverme ahí en medio. Pues Unity tiene su gracia para hacer cosas rápido. Y sobre todo muy visuales. ¿Y por qué digo muy visuales? Pues mira, por aquí hay alguno de IBM, que la semana pasada estuvimos en un hackathon. En el equipo que estuve, ganamos el hackathon de IBM, un sitio muy chulo, por cierto. Nos llevaron allá a Vermont, cerca de Canadá. ¿Por qué ganamos? Pues yo creo que ganamos porque hicimos algo visual. Porque ahí había gente de MIT, de Stanford, de NASA, y todos hacían muchos datos y mucha matemática. Y al final nosotros lo que hicimos fue conectar un procesador cuántico en realidad aumentada con un procesador cuántico real, que no tiene tampoco mucha ciencia detrás, pero al final haces algo bonito y visual y parece que a la gente la atrae. Entonces yo creo que eso es lo que falta un poco en muchas áreas. En Machine Learning, en Física Cuántica, en todo este tipo de áreas que son muy técnicas. Y además encima consigues atraer a más gente para que empiecen a investigarlo. ¿Y por qué me gusta el Machine Learning? Pues bueno, algunos experimentos que he hecho hace tiempo. Me bajé todas las portadas de Twitter de mis seguidores y me la metí en una carpeta y dije, voy a generar portadas nuevas de Twitter, a ver qué sale. Y empezaron a salir cosas así. Muy interesante porque, si os fijáis, lo que está intentando hacer la red aquí es escribir texto. Porque mucha gente en la portada tiene puesto un texto. Obviamente no escribe un texto normal porque no entiende el texto. Pero intenta generar texto o intenta generar figuras más o menos artísticas. Lo que también es muy interesante es que intenta generar paisajes. Esto para cualquier persona dices, bueno, pues parece un paisaje, parece el mar, parece montes. ¿Y por qué? Pues porque al final la mitad de la gente tiene un paisaje, tiene una línea de horizonte y tal. Entonces la red empieza a entender que ese es el patrón y empieza a crear cosas parecidas. Esto es aprendizaje no supervisado. Tú lo dejas y genera y luego tú te quedas con los resultados que te gustan a ti. Obviamente hubo muchos resultados feos y después he puesto los más bonitos. Y bueno, otra cosa así un poco friki que hice de IA es esto, Ask Skynet. Voy a entrar yo antes de que entréis vosotros porque eso hay una GPU. Entonces la tengo que usar yo antes que tú. Esto es una web que inferencia un modelo. Ahora lo explicaré. Un modelo que se llama el GPT-2 de OpenAI. ¿Qué hace? Sigue dando contexto a lo que tú le pongas. Pues por ejemplo, bueno, ha detectado que hablo español, sí. Entonces voy a ponerle esta pregunta que igual os suena. ¿Cuál es la última, la respuesta, la pregunta última de la vida, el universo y todo lo demás? ¿Cuál es? Muy bien. ¿Quién ha dicho? Otro. Pásalo por ahí. Cuidado que tienen café dentro. Vale, entonces yo lo que hago es preguntarle a la red y lo que hace la red es intentar buscar cuál es la siguiente palabra. Y la siguiente, y la siguiente, y la siguiente. Teniendo también la memoria de todo lo anterior. Entonces lo curioso, va a tardar como 20 segundos, espero que no mucho más. Esto, además, esto estoy haciendo con una GPU que me la han dejado una startup de aquí de Madrid. Dixper y Asken, estos tienen ahí unas, bueno, mal que nos dejan esas cosas, ¿sí no? Vale, entonces ya te dice, mira, is four seats not Star Wars. Vale, en este caso no tiene mucho sentido, pero a veces lo ejecutas y te dice cosas con sentido. Entonces, ¿qué pasa? Que OpenAI ha liberado este modelo, que este modelo, pues, es el reducido. Si tú vas a la página de OpenAI, ellos mismos te dicen que están asustados con lo que han conseguido y que no te dan el modelo. Vamos aquí, y yo creo que decía con C, aquí decía. Dicen, debido a las preocupaciones que tenemos, a ver, es que es muy fuerte lo que dicen. Aquí. Vale. Que podría ser utilizado para generar lenguaje abusivo a escala, fake news y todo este tipo, no han liberado el modelo. Entonces, ha liberado un modelo mucho más pequeño y ese es el que he utilizado para hacer la inferencia online. Es muy interesante. Es muy interesante lo que va a pasar en los próximos dos o tres años cuando todos estos modelos estén libres. Así que habrá que educar a la gente para que no se crea cualquier cosa. Bueno, ¿y qué pasa cuando combinamos Machine Learning con un Game Engine? Pues, bueno, estas cosas sonarán. Puede funcionar para jugar, como esto, pues, que esto es una máquina jugando sola. Y lo interesante aquí no es que juegue, sino cómo está viendo la máquina del Mario Bros. La máquina está entendiendo el Mario Bros. No se ve muy bien ahora porque nos están enseñando justo eso. Pero están teniendo como una serie de pixels. Eso es el input. Y el output son salidas de mandos. Pues, lo que vamos a hacer en Unity es más o menos lo mismo. Pero aplicado a cosas un poco más interesantes. ¿Por qué es interesante esto? Pues, fijaos, hay gente que está simulando. Además, esto es open source, Carla.org, si queréis entrar. Estos han utilizado, en este caso, Unreal, no Unity, para simular, pues, eso, los coches autónomos. Pero es que, además, están simulándote el LIDAR. El LIDAR, ahora, que es el sensor normalmente infrarrojo, que lanza unos lases para medir distancias. Pero es que luego, desde el propio Game Engine, puedes exportar la nube de puntos de un LIDAR, que es una nube de puntos que parece real y que te serviría perfectamente para entrenar un coche real. Entonces, lo bueno de esto es que puedes atropellar a miles de personas, en el mundo virtual, y no atropellar a ninguna, a ser posible, en el mundo real. Si lo haces al revés, pues, mal. Entonces, esto está muy bien para este tipo de cosas. Esto es open source, pero es que, además, Microsoft se ha sumado al tema. Microsoft tiene un repositorio que se llama, creo que es GitHub, Microsoft es las AirSIM, este, que lo hicieron para entrenar drones, en principio. Y también es lo mismo, ¿no? Pues, un drone siempre tiene la pega de que, joder, ¿cómo detectar los cables y cómo esquivar los cables? Pues, bueno, si al final entrenas una IA en base a todo esto, pues, ya está. Pero, claro, si utilizas drones de verdad, pues, vas a romper 300 drones hasta que consigas esquivar los cables. Entonces, esto es lo que han hecho bastante bien, también con Unreal, es utilizar eso, simular las cámaras. Ahí simula la detección de los objetos, ya con una IA entrenada. Y lo empezaron empleando para drones, pero ahora lo que están haciendo es emplearlo para coches, el mismo motor. Entonces, voy a pasar un poquito para adelante. Y aquí mismo. Aquí igual mejor. Es lo mismo. Al final han convertido el mismo motor para entrenar un coche sin conductor, un coche autónomo. Y este tipo de cosas que veis normalmente, cuando veis a un bicho de estos correr y saltar y hacer burradas, lo normal es que esto lo hagan primero en 3D con un simulador. Y una vez que el simulador funciona, pues, ya le pasan las burradas al bicho para que las haga en realidad. Pero esto primero se entrena miles de veces en un motor, que puede ser un game engine o puede ser un motor propietario. Entonces, bueno, Unity ML Legends. ¿Qué es? Bueno, pues, es un plugin para Unity, que es la bomba, es open source, está conectado con Python externamente, soporta muchos tipos de aprendizajes, no vamos a ver todos, pero casi. Hay aprendizajes muy raros, por ahí, neuromórficos, bueno, cosas muy raras que no vamos a ver. Y se integra en cualquier plataforma gracias a una actualización de hace dos semanas. Hasta hace tres semanas era imposible integrarlo en todas las plataformas, pero por suerte para esta charla lo hemos podido integrar hasta en AR Core, en realidad aumentada con Android. ¿Qué software necesitamos para entrenar? Pues, esto igual muchos lo conocéis. Anaconda es muy sencillo de utilizar, te lo instalas, generas un entorno en Python, que si a alguien le da miedo ver lo que es Anaconda, simplemente es esto. Y dices, bueno, pues, quiero crear un nuevo entorno. Aquí dice el nombre del entorno y aquí en Python le dices que quieres 3.6. ¿Por qué? Pues, porque TensorFlow 1.7 se lleva un poco mejor con este, con Python 3.6. Y luego se instala súper, súper sencillo con un comando, con pip install menos e, se instala todo. Os digo un truco, ya que la charla va a estar en streaming y por si alguien quiere ver un truquito que a mí me ha valido de mucho. Si vas a hacer esa instalación es muy importante irte a esta línea, que no sé por qué todavía no lo han puesto ya por defecto, y cambiar TensorFlow por TensorFlow-GPU para que entrene directamente en la GPU. La primera vez que lo hice, pues, se entrenaba en la CPU y te podías morir. Vale, seguimos. ¿Qué software necesitamos para diferenciar? Pues, Unity desde la 2017, que es la versión más estable, lo único que tenemos que decirle que la compatibilidad de API hay que cambiarla a la 4, a Net4, para que funcione la inferencia. Con Machine Learning hasta la 0.6, que esto fue hace 3 semanas o 4 que cambió, había que activar esto, había que decirle que había que activar TensorFlow, pero ahora ha cambiado a Barracuda, que esto es la bomba. Esto es el Unity Inference Engine, es un motor de inferencia de Unity, que utiliza una cosa que se llama los Compute Shaders, que son los programas que se ejecutan directamente en la GPU y, bueno, son buenísimos para procesado paralelo. Estaban hechos para gráficos, pero no es necesario que sea únicamente para gráficos. Entonces, eso, ¿qué es Barracuda? Pues, bueno, lo que os he contado. Es ese pez y también es el motor este. ¿Qué pasa? Que solo ocupa 600k. Entonces, antes, si tú metías un motor de inferencia de TensorFlow, que antes se llamaba TF-SARP, por el tema de C-SARP, pues, ocupaba una burrada más casi de meta de aplicación y ahora solamente le añade 600k a la aplicación en meter un motor de inferencia. Con lo cual, a partir de ahora va a ser muy fácil hacer juegos con una pequeña IA, que entrenas los bichos para que hagan lo que tengan que hacer y ya está. Lo metes ahí y no suma mucho. ¿Qué son los Compute Shaders? Esto me he adelantado contándolo, pero eso, son programas paralelos, no están restringidos los gráficos. Entonces, Unity lo que ha hecho es utilizar esto para ejecutar el motor de inferencia. Y, bueno, en MLA y en SIN Barracuda, pues, hace unas semanas eso, no puedo ejecutar con ARCore. Y le respondía a Unity, sí, es que no se puede. Pues, ahora, con Barracuda, sí que se puede. Puedes ejecutar ARCore y poner una experiencia de realidad aumentada, que la tengo aquí luego, yo creo que la veremos después, para que haya tiempo, para que la veáis. Pues, hice este vídeo, que fue una pequeña mini promoción de la charla, igual alguno lo ha visto en Twitter, y es este vídeo. No sé si esto tiene volumen. Igual no tiene volumen, porque está mal enchufado. No, no pasa nada. Pero es un pequeño vídeo que está demostrando eso, que en realidad aumentada, bueno, en este caso se ha simulado que juegan Javascript contra Python, pero son, por la eterna lucha, son unos pequeños monigotes, uno se ha entrenado para evitar los goles y otro para meterlos, y están ahí, pues, luchando por el balón. Y esto lo bueno es que está pasando en tiempo real, se está inferenciando en mi Android, a la vez que el Android está procesando el entorno, dibujándolo, ojo, que tiene luces, tiene luces en tiempo real, dos. Y va bien. Entonces, esto es la bomba. A partir de ahora vamos a poder empezar a meter cosas en los videojuegos, y aquí estáis, es ahora. Vais a poder empezar a meter este tipo de cosas en videojuegos. Vale. Así que ahora, pues, podéis inferenciar, pero no solo en Android, en cualquier plataforma, que incluso, se supone que hasta en la Nintendo Switch se va a poder hacer esto. Si tenéis, si alguno es amiguito de Nintendo, que me lo diga, porque yo no tengo el permiso para hacer eso, pero si tenéis permiso para escribir en la Switch, podéis meter este tipo de cosas en la Nintendo Switch. Un quick tip rápido también, como va a estar esto en streaming, por si alguien quiere hacer esto en AR, ¿vale? Os cuento con lo que yo me he peleado para que no os peleéis. El problema de estas cosas es que tú cuando las entrenas, las sueles entrenar con una escala en metros o kilogramos. Pero claro, tú luego lo quieres meter aquí en 10 centímetros. Entonces, tienes que escalar todo. No basta con escalar el modelo, tienes que escalar las físicas y todo. Entonces, hay un truco muy fácil, que lo que queremos hacer es esto, meter una cosa muy grande, entrenada con medidas grandes, en un sitio pequeño. El truco es, bueno, simplemente ahora lo han incluido en ARCore, activas ese pequeño casillita, que es usar la transformación, la tip transform, le metes ahí la escala que quieres, 50 veces más pequeño hice yo el estadio, y lo único, con eso ya lo ves, ¿vale? Pero cuando tú apuntas a la mesa y dices, vale, quiero que aparezca aquí, el Raycast de tu cámara está mal, está por ahí perdido en el espacio. Entonces, para que esté donde tiene que estar, solo hay que añadir dos líneas, que por eso lo pongo, pues por si alguien quiere hacerlo, con añadir esto en el sitio donde tienes la programación del Raycast, ya está, ya aparece todo como tiene que estar. Y bueno, he hablado sobre los agentes, pero ¿qué es un agente? Bueno, pues un agente es una especie de minion, que necesita ser entrenado, ¿no? Entonces, pues le puedes dar eso, recompensas negativas, o recompensas positivas. El no da nada que le gusta mucho. Los agentes, ¿cómo está estructurado Unity? Esto es muy, muy sencillo, la primera vez que lo ves y dices, joder, cuántas cosas, pero no, es solamente Unity funciona así, tiene una academia, un cerebro y un agente, y ha cambiado todo desde hace dos semanas, así que os lo cuento cómo es ahora, porque todo lo que estaba hecho antes ha cambiado. Bueno, ha cambiado la estructura dentro de Unity, sigue siendo más o menos lo mismo. Pero básicamente la academia es el entorno donde entrenas el agente, la academia es el entorno que te devuelve las leches o que te premia por hacer las cosas, eso es el entorno. La academia tiene un cerebro, o varios, ahora lo veremos, y luego el cerebro tiene un agente, o varios. Normalmente suele ser una academia, un cerebro y un agente. Pero tú puedes meter varios agentes con el mismo cerebro. Esto se hace casi siempre. ¿Por qué? Pues porque como tenemos tanta potencia en las tarjetas gráficas, podemos entrenar 30 agentes a la vez, y si uno dice, eh, haciendo este movimiento han dado un paso más, se lo dice a todos los demás. Entonces el cerebro, bueno, no se dice a todos los demás, lo graban el cerebro, y la siguiente iteración todos los demás lo saben. Seguimos. Hay otra opción que es meter dos cerebros en una misma academia. Por ejemplo, el partido de fútbol había dos cerebros. Uno es del cerebro del guardameta, el portero, y otro del striker, el tirador. Y bueno, pues puedes tener varios agentes. En ese caso solo había uno por cerebro. Academia. ¿Cómo se ve esto en Unity? Ahora lo vamos a ver. Creo que Tefes me va a matar porque este era el antiguo logo del año pasado, pero lo he cambiado en la demo. He puesto el nuevo, no os preocupéis. Esto es un pequeño ejemplo que lo vamos a ver ahora en directo. Lo voy a entrenar aquí en la 1060 y tarda un minuto en entrenarse, no tarda nada. Espero, espero que funcione porque las demos en directo, ya sabéis. Esto es como se ve una academia dentro de Unity. Es simplemente un script que está ahí y tienes varias cosas. Tienes una cosa que se llama el Broadcast Hub, que eso es donde le dices a la academia con qué cerebros te vas a comunicar o qué cerebros vas a leer. Con el switch más importante es el de control. Con el control, si tú marcas control, lo que estás haciendo es que Unity escucha un cerebro externo. En ese caso, TensorFlow. Es decir, cuando quieras entrenarlo, lo único que vas a hacer es marcar control. Y cuando no quieras entrenarlo, quitas control y entonces lo que vas a hacer es leer un archivo, que seguramente creo que está dentro del propio cerebro, un archivo que ahora han cambiado la extensión, es .nn, Neural Network, que es el archivo de entrenamiento que tú ya, una vez que has hecho el entrenamiento. Bueno, luego tiene varias configuraciones. No son muy importantes. Simplemente lo más importante quizás es el time scale, la escala de tiempo, porque, claro, si entrenamos esto en tiempo real, pues tenemos que esperar que caiga la pelotita y tal. Entonces, lo que hacemos es lo aceleramos 20 veces más rápido. Si lo aceleras demasiado rápido, pues no va a dar la potencia. Entonces, tienes que ir probando a ver cuál es el punto más óptimo. Ahí lo he puesto 20 veces más rápido ahora. Más, si entramos en el cerebro, que está ahí en Brains, si hago doble clic en Brains, tendríamos esto, que, bueno, lo de copiar los parámetros no es necesario ahora. Pero tenemos dos cosas muy importantes, que son los vectores de observación. El vector de observación, en este caso, tiene un space size de 8. No me acuerdo exactamente por qué. Normalmente es porque está leyendo la posición en X, la posición en Y, la velocidad de la pelota y tal. Cada cosa de esas es una observación. Y todo se añade con un comando que es add ops, que es añadir observación. Cada orden de añadir observación es un numerito más ahí. Hay algunos que tienen 70 observaciones y tarda más en entrenarse. Este solo tiene 8 y se entrena bastante rápido. Lo más interesante sería el visual observation, que es ahí puedes hacer click y añadirle una cámara al objeto. Que para este caso, en este momento, pues no tiene sentido, porque es simplemente equilibrar una pelota lo que vamos a hacer. Luego, bueno, el vector action, estás diciendo aquí si el espacio del vector es continuo o discreto. En este caso, es continuo, porque seguramente la pelota se nos vaya para aquí 0,1 o 0,2. Es continuo. Discreto es si me he chocado con una pared o no. O si alguien me ha chocado por detrás o no. Es un sí o no. En este caso, es continuo. Y luego nos vamos a la gente. El agente, ¿cómo vamos el tiempo? El agente lo que tiene, bueno, tiene el cerebro, le puedes añadir la cámara, que sería la que vería el vector visual, en caso de tenerlo. Ponemos el número máximo de pasos, que es cuando la gente va a acabar el aprendizaje. Y luego puedes poner un intervalo de decisión. Normalmente no haces que la gente decida cada paso. Le sueles dejar unos cuantos pasos para que tome una decisión. Suele ser entre 5 y 30, por ejemplo. Y bueno, vamos a ver este ejemplo, ya que lo tengo aquí. Luego sigo con esto. Voy a acercarme aquí a Unity un momentito. Vale, este ya veis que he cambiado el logo. Este es el nuevo. Entonces, tenemos marcado aquí control, ¿vale? Aquí tengo, vamos a ver, sí, vamos a hacer, vamos a poner esto un poco más limpio, ¿vale? Vamos a entrenar esto. Voy a llamarle TD2 por hacer un nuevo entrenamiento. Entonces, aquí lanzo el entrenamiento, como he hecho en el ordenador remoto. Aparece lo de Unity y está esperando a que le dé a play. Entonces, le voy a dar a play y vais a ver que se le caen las pelotillas por todas partes. Vamos a ver. Vale, va muy rápido y como veis las pierde, ¿no? Pero vamos a dejarlo un rato. Ya vais a ir viendo. De hecho, lo vamos a ver, vamos a ver gráficamente. Porque hay una forma que creo que lo tengo aquí abierto. Sí, lo tengo aquí abierto. Ah, no, este no. Me estoy confundiendo con otro ordenador. Voy a abrir un terminal nuevo de Mellions. Creo que esto lo tengo en desktop. Voy a quitar el audio para que no moleste. Sí, está aquí. Vale, y había un comando que creo que es este. Me apunto aquí la chuleta. Vale, esto lo que nos va a dar es una especie de gráfica para que veamos el aprendizaje. Porque a veces dice, parece que no está aprendiendo. Pero te vas a la gráfica y parece que sí. Entonces, nos vamos aquí a la grafiquita. Tensor board. Vale, y aquí tenemos muchos aprendizajes. Voy a desmarcar los que no son y este es el que es ahora. Vale, bueno, de momento, seguramente como no ha hecho todavía ni mil o dos mil pasos, mira, va aprendiendo. Acabo de refrescar. Cada vez que hace pasos, aquí, no sé si lo veis, pero pone mil pasos, dos mil pasos, tres mil pasos, va actualizando el aprendizaje. También lo podéis ver aquí. Veis aquí la recompensa media y luego lo de allí STD es la desviación estándar. Normalmente lo ideal es que la desviación estándar sea más o menos pequeñita para que todos vayan aprendiendo bien. Uno aprenda mucho y otro poco. Entonces, fijaros, la recompensa va subiendo. Dos. Si eso llegamos a cinco o diez, bueno, eso ya creo que es casi, casi estable. Entonces, vamos a mirar aquí. La gráfica, mira, fijaos que rápido está subiendo la recompensa. ¿Tienes ganas de ver ya cómo va la pelota? Vamos a ver cómo va por aquí. Bueno, todavía se le queda un poco, pero ya aguanta un poquito más. Entonces, voy a esperar un poco más. Vamos a dejarle ahí un poquito. Si no, se me ha colgado el ordenador, lo cual sería interesante. Está. Claro, pensad que está aquí una, es una 1060, que para tener dos años el ordenador no está mal. Entonces, está la pobre ahí dando todo lo que puede. Aquí lo ideal es que tengáis una tarjeta gráfica Nvidia porque tiene los núcleos CUDA y entrenan mucho más rápido que si tenéis una CPU. También se puede entrenar en CPU, pero se va a hacer bastante más largo el entrenamiento. Lo bueno ahora es que con Mac, si muchos tenéis Mac, podéis poner una tarjeta gráfica externa y va genial. Y si no, pues lo entrenas en la nube que tampoco es muy caro hoy en día. Pero yo preferiría comprar la gráfica. Bueno, vamos con dos y pico. Venga, vamos a ver cómo va ahora. A ver si ya ha llegado a tres, más o menos. Bueno, estamos en ocho. Esto ya está. Esto ya está entrenado. Lo que voy a hacer ahora es cortar el entrenamiento así a lo bestia, control C. Veis que da un montón de errores, pero entre los errores aquí hay algo que te dice convirtiendo modelo a T2, 3D, Val, learning, NN. Ese es el archivito que le voy a pasar ahora para ver el aprendizaje. Entonces, me voy aquí. Vamos a ver si encuentro. Vale, aquí está el modelo. Voy a buscar el modelo que acabo de generar primero. Este está aquí en models. Vale, T3D2. Este es el modelo. Y me lo voy a llevar a Unity para dejarlo en la carpeta que debería estar. Esto en principio, ah, sí estaba aquí. Esto debería estar en TF models. Normalmente aquí los meten. Para que veáis que no hay trampa ni cartón, me voy a cargar el anterior. Y ya está. 3D Val, learning, NN. Entonces, ahora le doy. Ay, no, espera. Tengo que quitarle el click de control. El click de control me lo tengo que cargar porque si no hace esto. Entonces, lo que va a hacer ahora es utilizar el archivo de entrenamiento. Quito el control y ahora el control lo tiene Unity con el archivo de entrenamiento. Y vamos a ver qué pasa. Bueno, no está mal. Muy bien. No se le ha caído ninguna por ahora. Y ha sido un entrenamiento de dos minutos. ¿Y por qué ha ido tan rápido? Pues también porque he puesto un montón. Si pones solo una, tarda 20 veces más porque al final solo tienes un muestreo cada vez. Tendrías que poner el entrenamiento mucho más rápido que también es otra posibilidad. Y veis que no se está cayendo ninguna. Ahí está aguantando muy bien. Igual de un rato se desvía alguna, pero podría mover la cámara un poco. Pero bueno, parece que está bien. Vale. Ahora voy a seguir un poquito con esto y yo creo que en un rato volvemos al... Cuando sean las preguntas vamos a ver el ordenador remoto a ver cómo van los bichos, si están corriendo o no. Los pobres ahí se hemos dejado corriendo. Vale, os voy a enseñar un ejemplo con una cámara 84x84. Este, os digo la verdad, no me ha dado tiempo a hacerlo yo. Lo he tenido que coger de por ahí porque al final entrenar esto, pues igual son... Bueno, este entrenamiento no es muy largo, pero entre que pruebas y tal, igual te tiras un día entero solo probando cosas hasta que consigues un entrenamiento bueno. Así que lo he cogido un chico que de los pocos está haciendo cosas y es el que ha hecho lo del camaleón, que a mí me ha alucinado su ejemplo porque me parece el mejor ejemplo que lo debería usar Unity para usar una cámara. Lo que ha hecho él es poner una cámara, está viendo el camaleón y el entorno y simplemente le da un reward en base a la diferencia entre el color de camaleón y el color de fondo. Podrías poner un depredador. Si cambia mucho me lo como, por ejemplo. Y si no, pues va bien. Entonces, bueno, aquí veis cómo va. En 75 minutos no ha conseguido mucho, si os fijáis. Algo más o menos, pero este se le ve bastante. Ahora creo que va rápido el tema. 95 minutos, ya todos son muy parecidos. No habría que entrenar mucho, mucho más. Sí que algún color cambian un poco. Pero muy bien, la verdad. Y de hecho, luego le he pasado un poquito para adelante. Aquí es muy interesante porque esta parte. Creo que esta parte se acaba cambiando. Sí. Aquí hace que el camaleón se vaya adaptando al nuevo color. Entonces, si os fijáis, va haciendo una especie de suavizado hasta el siguiente color. Y la verdad es que lo borda bastante bien. ¿Cómo lo podría haber hecho mejor? Pues igual podría haber intentado imitar al camaleón de verdad, poniendo las cámaras en el ojo. Él lo que ha puesto es la cámara afuera. Pero bueno, el camaleón en teoría no se ve desde fuera. Pero vamos, es un ejemplo muy bueno de un entrenamiento con una cámara. Más cositas. Vale. Tenemos tres tipos de cerebros. Esto es interesante, muy interesante. ¿Por qué? Porque hay uno que no he tenido tiempo de tocar bien, pero si os interesa investigar el tema, este es la leche. ¿Por qué? Porque además de recompensas y castigos, tú le puedes meter ciertas decisiones. Pues yo qué sé, le puedes decir, oye, si te ha dado X recompensas, haz esto. Entonces ya estás metiendo una especie de inteligencia artificial con cierta lógica tuya. Entonces, bueno, todavía no he visto ningún ejemplo de esto por ahí. No he visto nada publicado. Así que ahí tenéis una oportunidad de hacer un cerebro heurístico. Bueno, y no es muy complicado. Es simplemente en la clase decision, metes ahí tu lógica y ya está. Y de hecho, bueno, hay una opción que es make memory. Y lo que haces es que te acuerdas de la última decisión lógica que has tomado tú. Y en la siguiente, creo que era get memory, no sé qué, y vas leyendo todas las últimas decisiones lógicas que has tomado. Es la bomba para simular, pues eso, no sé, un videojuego o casi la vida. Luego tenemos otro cerebro, muy interesante, que es el player brain, que es tu cerebro, que este se suele poner en Unity porque muchas veces queremos entrenar a un bicho, pero otro lo queremos controlar. Entonces, pues pones el player brain, en ese le asignas las teclas, las teclas las tienes que asignar seguramente a los vectores de acción, porque tienes un vector de lectura y un vector de acción, y ya está. Simplemente lo que haces es manejarlo con un joystick, con un mando, lo único que tienes que decir es discreto o continuo. Y el learning brain, que simplemente es el cerebro externo basado en TensorFlow, que es el que hemos utilizado ahora para el entrenamiento. Y bueno, vamos a jugar, bueno, os iba a enseñar alguna cosa más antes, primero. Os voy a enseñar esto, porque esto lo he visto hoy, digo, lo tengo que enseñar, porque para un juego que encuentro que está hecho con con MLions 07, creo que Unity ha tenido algo que ver en ello, pero es un juego que ya lo usa. Entonces, todos estos bichos están entrenados con MLions 07 además. Claro, es de ellos, no les ha dado tiempo a la gente a hacerlo, pero bueno, no tenemos sonido, pero vamos. En teoría aquí, los bichos que no son humanos están entrenados con MLions. Y, pues bueno, se intentan matar unos a otros, se intentan llegar a unos agujeros, sin sonido no es lo mismo. Pero bueno, no lo imagináis. Eso es. Entonces, ¿qué pasa? Que lo interesante es que hoy en día puedes hacer un videojuego para Android muy sencillito, meter una IA y ya está. Vale, vamos a seguir por aquí. Y os voy a enseñar un ejemplo de algo muy interesante que tiene Unity y también creo que es algo en lo que tenéis que investigar si a alguien le apetece, que es el imitation learning. También es algo muy reciente, de hecho, el último post de Machine Learning de Unity trata de esto y este es el ejemplo que han puesto ellos, también de ellos y es impresionante, también sin audio, pero bueno, os puedo hacer el sonido del coche si queréis. Vale. Este es un coche manejado por un humano y ese es un coche manejado por una IA como la que os enseño ahora, que va entrenando con error y prueba, error y prueba. Entonces, esa IA, pues a lo mejor en dos días o mañana empieza a saber conducir más o menos y seguramente no lo haga muy humanamente. Pero, con solo 25 segundos de entrenamiento, 25 segundos de entrenamiento, que lo que hace es escuchar al cerebro humano, que le llaman teacher brain y student brain. Es otro modo de Unity. Con eso ya lo que hace es imitar cómo conduce el humano. Con cierto randomness sigue teniendo, pero es una pasada porque tú le puedes meter 100 ejemplos y él ya no te va a imitar exactamente tu conducción, te va a imitar más o menos la media. Entonces, también está muy bien para que, bueno, pues yo que sé, antiguamente programar un videojuego con inteligencia artificial de coches que conducían era muy complicado, pero ahora simplemente te programas el juego, conduces tú el coche varias vueltas y ya está, ya tienes una IA hecha. O sea, que es la bomba también para hacer videojuegos o para cualquier otra cosa. Vamos a ver cómo está... vamos a jugar. Vamos a ver cómo está mientras el bicho esté entrenado que ya queda poquito. Tenemos cinco minutos para las preguntas, así que cinco minutos para empezar las preguntas. Vale, vamos a ver si no me he desconectado. Ah, espera, sí, lo tengo aquí conectado. Está aquí, está aquí. Vale, mira, vamos a ver primero la gráfica antes de ver cómo van los bichos. No hemos tenido mucho tiempo de entrenarlo, entonces igual todavía se están cayendo. A lo mejor por el final las preguntas van bien. Voy a refrescar por si acaso. Vale, sí. Sí, están andando. 20 de recompensa es una recompensa bastante buena, así que ya empezarán a andar y se caerán al de tres pasos. Bueno, pues están un poco borrachos, pero... Y bueno, aquí vamos a ver, en teoría, ese valor de pérdida es una especie de relación entre... Se supone que si el entrenamiento es... Successful, iba a decir. Si es bueno, esa curva tiene que ir subiendo poco a poco, poco a poco y al final ir bajando. De momento va subiendo, así que en principio parece que el entrenamiento va bien. Vamos a verlo, cómo va. Ahí va. Vale, ¿veis? Ya empiezan a... Ahí va. No va muy allá. Lo voy a dejar otro rato más, hacemos las preguntas y luego lo paro y antes de que queráis... Os podéis ir antes si queréis atrachar, no pasa nada. Pero antes de que os vayáis, doy un ejemplo y vemos cómo corre. Mientras tanto, os voy a enseñar uno entrenado de verdad, que es el que tenía en la intro de... Hola, soy Asier y vengo a dar una charla de estas cosas. Pues eso. Vamos a ver el ejemplo que creo que lo tengo por aquí y ese está entrenado. Ese está entrenado durante muchas horas y no se caen. No se caen, vamos, ni de lejos. Ah, quiero abrirle con Unity. Es que lo de Unity y las versiones es la leche, pero bueno. Está hecho con Unity 2018.2 y entonces lo tienes que abrir con su 2018.2. Lo está abriendo con la siguiente. Vamos a ver. Bueno. Es lento, pero seguro. Mientras tanto, pues os dejo que disfrutéis aquí un poco. Si os fijáis, hay 32 humanoides y no es casualidad que haya 32. Empecé con 15 y el entrenamiento duraba dos horas. Digo, no me da para la charla. Digo, le metí 32 y empezaba a 50 minutos. Digo, bueno, más o menos. Digo, bueno, pues venga, voy a meterle 50 y nada, 50 ya no podía. Entonces, encontré un punto dulce ahí en los 32 y ahí va bien más o menos. A lo mejor no tenía que haber seleccionado todos esos para que no se vean tantas líneas, pero no tenía que calcular más cosas de las que tiene que calcular. Vale, a ver, esto se debería haber abierto. Sí, ya está. Este es el ejemplo y aquí sí que están entrenados y además le puse una cámara un poco graciosa más adelante. Tiene dos cámaras realmente. Tiene esta y tiene esta. ¿Vale? Aquí lo veis, ahí. Y hay una serie de obstáculos que vais a ver ahora. Estos pobres se van a chocar con el primero. Ahí va. Realmente, si lo entrenases, el pobre está ahí sufriendo. Si lo entrenaseis durante muchos días, es posible que al final aprendiesen a pasar los obstáculos, ¿vale? Pero yo los obstáculos se los he puesto después del entrenamiento. Soy un poco tramposo. Entonces, los pobres han llegado y no saben qué hacer. Vamos a ver otra. Mira que son así graciosillas. Está bien. Si a alguien le interesa, pues podría intentar poner esto online a hacer apuestas en Twitch, por ejemplo. Puede ser una, ¿no? Pones ahí varias cabezas de los que se conectan al chat y ya está. Ahí tienes modelo de negocio. Se ha chocado. Sí. Y yo creo que ya vamos a pasar a preguntas mientras, por si acaso. Sí, pero son i10 por ahí. Sí. Igual te pasan el micrófono, creo. Voy a dejar este por aquí. Antes has enseñado lo de los coches con imitation learning que aprendían muy rápido. Eso era, o sea, dentro de imitation learning hay dos ramas, una que es por aprendizaje por refuerzo inverso y otra que se llama behavioral cloning. ¿Sabes aquí si usaron una de las, ¿cuál de las dos usaron? Me suena que he leído lo del behavioral cloning, sí, en la documentación de Unity, porque la otra no me suena haberla leído. Así que, yo creo que sí. Sí, lo que haces es defines un cerebro que se llama teacher brain, student brain y ya está. De hecho, hay un post de Unity muy bueno, muy muy bueno que habla sobre ello que está aquí y te viene todo cómo se programa y cómo están definidos los cerebros. Bueno, aquí está cómo es el tema de programación, cómo se definen los cerebros, pero yo quiero ver lo del cerebro, este. Estos son los dos cerebros que no se ven muy bien, pero sí tienes el student brain y el teacher brain y creo que aquí aparece lo de yo lo había visto en algún lado, a lo mejor aquí no fue, pero sí, sale un ojo a este post porque es muy reciente y todavía no hay nadie que se haya metido con ello, así, que lo haya visto en YouTube o algo. Gracias. Una pregunta ya me sonaba que Unity traía ya algo pensado para búsqueda de caminos, para que un elemento persiga a otro, cosas así. ¿Esto valdría para sustituir ese algoritmo? Sí, lo que hemos hecho hasta ahora es un poco prueba y error, entonces eso lo puedes hacer simplemente con el aprendizaje por refuerzo, seguro entrenando muchas horas. Si encima le metes Imitation Learning puede ser interesante, pero si el recorrido cambia muchísimo a Imitation Learning a lo mejor no es tan interesante. Entonces hay muchos ejemplos, de hecho yo os recomiendo que le echéis un ojo, que os bajéis MLA y veáis los ejemplos que hay. Creo que tengo un GIF aquí, si no lo he metido por aquí, pero yo tenía un GIF yo tenía un GIF, un GIF, un GIF, no se me lo he dejado. Ah, sí, este. Este por ejemplo es un GIF que al final no lo he metido, pero es interesante. Este es un bicho que aquí están probando los vectores de memoria, entonces el bicho lo que hace es, dice vale, tienes que ir a ese de allá, entonces lo que hacen es, le dan recompensa si coincide el color. Entonces utiliza los vectores de memoria para llegar al sitio. No es lo que tú dices, pero bueno, al final es un comportamiento un poco abstracto que el bicho lo acaba de entender sin que tú le tengas que programar, oye, cuando veas amarillo vete a amarillo. No, lo que hace simplemente es le da recompensa cuando va al mismo color y él al final acaba entendiendo entre comillas que tiene que ir a ese color. Entonces con Reinforce Learning lo hace seguro. Gracias. Buenas, te quería preguntar una cosa. Has hablado del tema de cámaras. ¿Conoces alguna forma para tratar de forma simple las imágenes que generan esas cámaras? Porque yo hice un proyecto para una asignatura que era un coche que se supone que aprendí a conducir. Y el tema de las imágenes de las señales de tráfico lo utilizamos con OpenCV pero era muy arisco para utilizarlo en... Claro, es que es muy diferente. Entonces por eso te preguntaba si conocías algo de ese estilo y luego que has mostrado un coche que sigue a otro, o sea, un coche que aprende de un humano. Eso, si no me equivoco, está haciendo NVIDIA, está haciendo con una competición que es Roborace, que la quieren lanzar dentro de unos años y está haciendo coches reales y pilotos reales para que la IA aprenda a eso. Entonces quizás dentro de unos años pueda haber mucha documentación y mucha investigación sobre ese campo. Y muchas gracias. Pues, sí, lo que habrás hecho de proyecto seguramente eso, ellos usan OpenCV para el tema de detección de patrones y tal. Aquí en principio no está... La intención no es hacer detección de patrones así, es decir, patrones concretos, sino la IA casi acaba descubriendo el patrón. Claro, tú cuando estás conduciendo lo que haces es normalmente decirle el patrón. Dice, bueno, esto es un stop, esto es una línea, esto tal. Ahí lo que haces es, podrías entrenarle con un stop, si tú le enseñas que tiene que parar y si no le castigas al final va a aprender que cuando llega una especie de figura roja hay que parar porque si no le pegas una leche. Entonces, es un aprendizaje un poco diferente, no estás dando... Lo tuyo es un poco más supervisado y en este caso no supervisado. Pero se podría hacer. No sé hasta qué punto Tesla y esta gente que utiliza OpenCV y tal utilizan algo de no supervisado. O sea, no lo sé. Hola, muy buenas. Primero, muchas gracias por la charla. Seguro no estoy muy nervioso así que a lo mejor meto algún gazapo. Pero son dos preguntillas rápidas. La primera es si el hecho de tener... Porque, por ejemplo, ahora mismo lo estás entrenando pero estás a la vez renderizando y me imagino que no renderizas con CPU. Entonces, te quería preguntar, ¿se nota mucho el hecho de decir, venga, pues no voy a renderizar y voy a dejar que solo entrenes? La GPU totalmente dedicada al entrenamiento. Sí, eso se nota un poquito. No mucho aquí porque realmente Unity lo que hace es le quita a todos los anti-aliasing y cosas. Eso lo haces, de hecho, en el Academy, creo, si no me equivoco. Espera, a ver. Si voy aquí a Academy, aquí... Ah, vale. Este está hecho con MLI 06, el de hace tres semanas. ¿Vale? Entonces, se ha cambiado todo. Pero si vas a Academy, está ahí también, ha cambiado, pero está ahí. Aquí tienes el training configuration y el otro. Entonces, aquí tú tienes una cosa que es la calidad gráfica y suele estar a cero, quality level, ¿vale? Entonces, se supone que no hace mucho esfuerzo la GPU por hacer la calidad gráfica. Y luego tienes el target frame rate que está en menos uno, es decir, infinito todo lo que puedas y lo que ha hecho es el time scale, sí que lo he puesto a 10. Entonces, lo que hace es, no te dibuja todos los frames, te dibuja de vez en cuando. Él internamente sí que está viendo todos los frames, pero él te va dibujando cuando puede. De hecho, ahora si yo paro esto, que lo voy a parar ya, porque ya es la hora, y lo voy a pasar el LNN si me da tiempo, veréis cómo va bien cuando no lo entreno. Entonces, voy a ir parando este. Puedes seguir haciendo preguntas, ¿eh? Siguiente pregunta. Te voy a hacer la segunda preguntita que te he comentado. Siempre se habla de, venga, voy a hacer un juego, primero entreno, luego lo pongo con el jugador y que el jugador se divierta. Pero nunca, la verdad es que nunca veo que se hable de que la misma IA aprenda del jugador. O sea, estaría muy interesante que si, claro, si te vas detectando los patrones que siguen para el jugador, al jugador cada vez se le hace más difícil. Eso se intenta imitar. A lo mejor, yo qué sé, los enemigos tienen más disparos en otros niveles, pero claro, digamos, sería adaptado al usuario, ¿no? La dificultad. eso sería muy interesante. Ese es el típico juego muy difícil que un youtuber jugaría para volverse loco. Al final no se lo pasa nunca. Sí, sí, eso es interesante. No he visto todavía nada que vaya adaptándose con IA contra el jugador. Ajá, quería preguntarte si se pueden mezclar, porque estaba pensando en lo del aprendizaje con el cerebro, el teacher brain y el student brain, si se puede utilizar, como decías, que por aprendizaje, por esfuerzo, el cerebro que se utiliza puede tardar hasta 24 horas en aprender a conducir. si puedes utilizar el modelo de teacher brain y student brain para enseñarle la noción básica de conducir y luego ese cerebro generado se puede tomar como entrada para uno de aprendizaje por esfuerzo para que mejore la conducción. Ah, sí, que el propio cerebro le dé los castigos. Exactamente, que tú empieces generando con un student brain, le enseñas a conducir y luego ese cerebro lo tomes como entrada para que mejore al propio profesor. Y lo único es que el reinforced learning normalmente, no sé cómo lo haría, pero normalmente ahí sí que tienes que tener un poco de conciencia para pensar. Al final, un buen ingeniero de machine learning puede ser alguien que no sepa machine learning pero sepa poner muy bien los rewards y los castigos. Entonces, claro, es muy importante saber dónde le pones el reward, dónde le pones el castigo. Claro, no, simplemente estaba pensando que en un videojuego de conducción que aprendas, que le enseñe lo justo para que no se yo, para que llegue a de la vuelta al circuito y luego el reward que sea mejorar el tiempo. Claro, pero por ejemplo, es verdad que podrías hacer coger el teacher que ya ha hecho el circuito y, por ejemplo, medir la distancia a donde va el teacher y le vas penalizando según la distancia que se aleje del teacher. Eso puede ser un refuerzo. Sí, sí, es interesante. A ver, voy a ver si me... ¿Pregunta por allí? ¿Ya? ¿Se ha acabado? ¿Sí? Ah, vale, pero la última y yo creo que os voy a enseñar esto si me da tiempo y si no, pues lo vemos después. A ver, ¿dónde es? Buenas, yo quería preguntar tipos de redes neuronales que has usado para entrenar todo esto. Si has usado simples con un montón de capas densas, si has usado spiking neural networks y le has metido recurrencias... No, te voy a enseñar lo que usa Unity que es un modelo concreto súper probado para este tipo de entrenamientos. De hecho, te lo voy a enseñar ahora si encuentro dónde está esto. Tenía que estar aquí. Esto. Ah, vale, sí, MLigens. Vale, ya lo he encontrado. Vale, dentro de MLigens, si me voy a config, aquí tengo los trainers, por ejemplo. Lo que utiliza Unity es este tipo de redes, ¿vale? Se llama PPO. ¿Igual te suena? Bueno, estas no lo he metido en la presentación, pero es un modelo que funciona muy bien para este tipo de aprendizaje por refuerzo. Entonces, todo Unity está basado en eso. PPO, si quieres lo vemos después, pero puedes echar un ojo a esto, Proximity Policy Optimization. Eso es lo que usa Unity para absolutamente todo en su entrenamiento. Mira, de hecho está en OpenAI un artículo. Eso es lo que usan ellos. En teoría, hay un brain que tú lo puedes meter cualquier red tuya, pero su Reinforcement Learning utiliza ese modelo únicamente. Yo no he usado más que el que tienen ellos, que es ese. Y vale, no sé si tenéis una última pregunta, quedan dos minutos. Voy a ver si puedo hacer esto muy rápido, que ya he encontrado dónde está. Vale, esta es la carpeta. Aquí tengo que tener el modelo, en MLigens. Aquí está, Models, el último es el último es este, el ok, que le he llamado yo también. Vale, DeepMindHumanoid, sí, hace tres minutos, vale, este es el modelo. Entonces, me voy a ir aquí a Unity, vamos a parar esto, esto está parado. Tenemos aquí esto. Vamos a Brain, esto es la antigua versión. Pegamos. Vale, bueno, pues no os lo voy a poder enseñar, porque la he liado en una cosa. Lo he entrenado con la versión 07 y es la versión 06. Entonces, ¿qué pasa? Que no lo veis bien, pues lo voy a enseñar ahora. Los antiguos cerebros están hechos con, eran .bytes y este es .nn. Espera, voy a mirar un momento, porque igual, a ver si no me he equivocado yo. La versión, ya os digo, lo han cambiado hace tres semanas. Pero venga, vamos a ver si hemos tenido suerte. Voy a abrir el cerebro. Sí, 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 no, hemos tenido suerte. Sí, sí, es el, no me he equivocado, no me he equivocado. Vale, solo tengo que arrastrar este, venga, es fácil. Aquí está, NN, venga, academia, cerebro, vamos a ver si me deja arrastrarlo directamente, espero que sí. Bien, venga, vamos a ver si no me dejan mal estos hombrecillos. Ley, a ver qué, ah, voy a cargarme la mitad, porque hay muchos, pero bueno, van bien. Bueno, pensad que es un ordenador que está en Nueva York, voy a cargarme todos y voy a dejar uno, ¿vale? Así, no sé yo si el lag irá lo suficientemente bien. Vamos a ver si, bueno, el lag es de la distancia del ordenador de aquí para allá, pero bueno, ahí lo intenta, se cae. Ya os digo, si lo dejáis mucho rato, pues eso, al final acaba corriendo una carrera. Así que, con esto lo dejamos, espero que os haya gustado, y nada, por ahí cosa, al final. Ahí va. Gracias.